qué onda gente cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva review como están viendo ahora en este caso tenemos la pepsi twist que salió hace muy poquito esta es la versión black o ponme la idea o sea la versión sin azúcar es la pepsi twist que todos conocemos o sea los que somos de nacimos en los 90 en esa época o principio de los 2000 había pepsi twist pero con azúcar y muchos ya vamos a tomar esta es una versión de esa bebida pero sin azúcar lo que es buenísimo porque en definición así que no puedo consumir casi nada azúcar y nada gente sin más vueltas vamos a probar esta bebida les voy a estar diciendo que me parece el sabor el diseño ya la verdad que le digo que me parece bastante flipante o sea me encanta el efecto como óptico que da cuando lo conoces y está muy bueno así que nada gente vamos a ver cómo es el sabor como ven tengo el dosito con hielo está listo para probarlo y bueno gente que tenemos la pepsi twist bien fría como pueden ver fresquita vamos a probarla a ver qué tal está definitivamente es la pepsi black de toda la vida con un toquecito ácido la verdad que es muy rico muy refrescante más para estos días que hace muchísimo calor la verdad que está muy buena y nada gente si le dice que hay un puntaje o sea le doy un 6 de 10 o sea porque es rica es muy rica pero no se compara o no se diferencia de la pepsi clásica reciente sabatito al limón pero es muy discreto o sea igual no por eso deja de estar buena así que por eso le doy un 6 de 10 así que la gente está a mí el review que hice de esta nueva pepsi twist espero que les haya gustado como siempre nos vemos en un próximo vídeo chau